...es que se esclarezcan operaciones económicas que consideramos inusuales respecto a sus actividades comerciales y diversas adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Ahora, es cierto... Como comprenderás, Albina, no puedo dar mayores detalles de las operaciones o gestiones, ya que podrían ser materia de investigación si así lo considera el Ministerio Público. Por lo tanto, debemos guardar la debida reserva para no entorpecer la investigación. Claro, pero se habla, Procuradora, de la adquisición de inmuebles, porque en algún momento también se mencionó que el congresista se había hecho hasta el momento de hasta por lo menos 19 empresas. ¿Esta investigación también abarca eso? Precisamente, precisamente acabo de referirme a las operaciones económicas que involucran actividades comerciales y adquisición de diversos bienes. Ahora, ¿se está pidiendo también por el informe que tenemos aquí a la Unidad de Inteligencia Financiera y también que se le levante el secreto bancario? Bueno, eso es correcto y eso es usual en todas las investigaciones de lavado de activos. Como Procuraduría hemos propuesto diversos actos de investigación, como son declaraciones, solicitud a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre transporte, excepciones sospechosas, levantamiento de probatario, tributario y bursátil, porque como regla de investigación en el estilo de lavado de activos, así también recabar diferentes tipos de información y en su momento se practique pericias contactes, cientieras, entre otras diligencias y actos de investigación. Ahora, Procuradora, yo entiendo que tiene que haber cierta discreción en el manejo de la información, pero es importante conocer de qué fecha más o menos datarían estos movimientos financieros del congresista, porque él siempre se ha jactado de ser un empresario exitoso, de haber salido de la pobreza, entonces, y que, bueno, que poco a poco se ha hecho de la fortuna aparentemente que tendría. Bueno, precisamente esos hechos son los que se tienen que esclarecer de iniciarse investigación preliminar, porque quien tiene que calificar sobre nuestro pedido es el fiscal, que de alguna manera podría estimar improcedente la denuncia, o también puede disponer el inicio de investigación preliminar, y precisamente es en esta etapa que va a tener que esclarecerse estos hechos. Procuradora, yo quería aprovechar la comunicación con usted, gracias por atender nuestro llamado, para preguntarle por el caso del expresidente Alejandro Toledo. ¿Cómo queda su situación? ¿Es posible, todavía está latente la posibilidad de que también pueda ser investigado por lavado de activos? Con respecto al caso del presidente Toledo, lo que le puedo informar es que nosotros, en su oportunidad, hemos presentado este recurso de queja. Lo presentamos precisamente al despacho de la 48 Fiscalía Provincial Penal de Lima, la que nos devolvió. Pero también presentamos al despacho de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la cual ha asumido competencia a la fecha. Por consiguiente, el fiscal provincial de esas fiscalías especializadas nos ha concedido el recurso de queja, y lo ha elevado al fiscal superior. Se encuentra en esa etapa, está pendiente de pronunciamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el fiscal superior podría pronunciarse declarando fundada o infundada la queja. De declararse fundada nuestra queja, continuarían las investigaciones referidas al señor Alejandro Toledo, Elian Karp, Joseph Maiman y el señor Abidano. ¿Existe un plazo? Eso, me imagino que debe de resolverse en aproximadamente un mes. No creo que vaya más allá. Muy bien. Bueno, Procuradora, muchísimas gracias por darnos estos detalles, y vamos a estar pendientes de cuál va a ser el pronunciamiento finalmente también por el caso del congresista de Fuerza Popular y por el caso del presidente Alejandro Toledo. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa a esta hora y regresamos con más. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. El ministro Reyes parece no tener muy claras las cifras. ¡Gracias! ¡Gracias!